Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson regresan para celebrar el 20 aniversario del estreno de la saga de películas de Harry Potter en un nuevo especial en HBO Max que reunirá a los actores y contará con multitud de sorpresas. Chris Columbus, que dirigió Harry Potter y La Piedra Filosofal, se unirá a ellos junto con otros miembros del reparto de la serie para reflexionar sobre la popular serie de películas y su legado. Y ahora podemos echar un vistazo a la primera imagen de los tres protagonistas juntos en el set de rodaje de este especial. Rupert Grint, Emma Watson y Daniel Radcliffe. Imagen. HBO Max. Otros miembros del reparto que se unen a la reunión son Robbie Coltrane, Gary Oldman, Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, Jason Isaacs, Imelda Stanton, Tom Felton, James y Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Inouk, Matthew Lewis, Evanna Lynch e Ian Hart, entre otros. En particular, no se menciona a la autora de los libros de Harry Potter, J.K. Rowling, que se ha distanciado discretamente de la franquicia cinematográfica a raíz de sus polémicas opiniones antitrans. El especial retrospectivo repasa las ocho películas de Harry Potter, con entrevistas en profundidad y conversaciones con el reparto y el equipo que tienen lugar en los decorados originales de Hogwarts. Según HBO, Harry Potter 20th Anniversary. Return to Hogwarts llevará a los fans a un viaje mágico en primera persona a través de una de las franquicias cinematográficas más queridas de todos los tiempos. Si eres fan de Harry Potter, no querrás perdértelo. Al fin y al cabo, tendrá un estilo parecido al que ya pudimos ver en la reunión de Friends de H.B. o Max. El reencuentro, que dio mucho que hablar sobre la mítica serie de televisión. Aunque Radcliffe, Grint y Watson ya no interpretan a Harry. Ron y Hermión desde hace más de una década. El director Chris Columbus todavía espera reunir al trío para una adaptación de Harry Potter y el legado maldito. La exitosa producción teatral habrá servido este reencuentro para oficializarlo. Harry Potter 20th Anniversary. Return to Hogwarts se estrenará en H.B. o Max el próximo 1 de enero, todavía a falta de confirmación de su llegada en España.